Hola, buenos días, bienvenidos a la apertura con Alcoa. Hoy es jueves 27 de julio y son las 9 y 8 minutos. Vamos a tomar el espacio de trabajo que estamos teniendo en el momento. Vamos a velas de día. 15 velas, corremos esto bien. Tenemos en días, tenemos 36.46. En velas de 32.58 y EMA20 es 34.52. En una hora tenemos 35.81. En el botón tenemos 34.05 y EMA20 es 34.93. Es 30 minutos. 30 minutos tenemos 35.24 contra 34.73 contra 34.98. Es correcto. 15 minutos es 35.96, 34.71 y EMA20 es 34.98. Es correcto. 5 minutos tenemos 6 esta vela y esto es 35.11, 34.88 y 35. y EMA20 es 35.95 y EMA20 es 34.99. Correcto. 3 minutos tenemos 35.09, 34.88 y EMA20 es 34.99. Y en el minuto tenemos 35.09, 34.89 contra 34.99. Vamos al stock, agregamos el día 27, vamos a datos, actualizar, y el día 27. Uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Y, wow, tenemos uno de los peores días. Con espacio de trabajo muy estrecho, me aparece inconsistencia en una hora, 34.81. ¿Qué pasó en una hora, que puse mal? Es 35, ¿no? 35.80 ya. 35.80. Vamos acá, datos, actualizamos, 29 centavos. Así que, el día más, ¿cómo se dirá acá esto? Tibio, pero por último cinco días. 65, 29. La guía la tenemos en una hora, santo cielo. Qué viaje, señores. Así que, vamos acá. No, 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 no. Bueno, vamos aquí a ver. Estamos teniendo. 65 en días, 29 en una hora, 8 en 30, 9 en 15, 4, 4 y 4. Así que, un día más, donde vamos a calcular las rupturas. Un día más, para calcular las rupturas. 13. Y vamos acá. El máximo de las... Pues de las 8 de la mañana ha sido... Este. 7 y 30. Este se puede terminar como máximo. De esta vela, a las 8 de la mañana. 8 AM. Tengo un máximo de 35.11. El precio está en 30... ¿Dónde está el precio? 34.95. Y el... 34.95. Y el precio mínimo se puede considerar a la vela, a las 8 y 30. 8 y 30, que fue... 34.84. Y esto fue 30 minutos. Ahí estamos. Vamos a actualizar este gap. 27. Y... Así que vamos a... Lear esto a las y 20, lo más probable. Velas de día. Todo lo que esté por encima de... E-Mas 50. Ok, perfecto. Todo lo que esté por encima de E-Mas 50... Hay que venderlo. Y E-Mas 50 es... 35.24. Y todo lo que esté por debajo de... E-Mas 3. Correcto. 34.81. Es de al revés. E-Mas 50. 35.24. 34.81. E-Mas 3. Ok. Velas de... Uy, esto que pasó acá. Y por qué no cambia acá. Velas de hora. Se me fue que para atrás ya. Velas de hora. Todo lo que esté por encima de... Negocio está entre E-Mas 9 y E-Mas 50. Correcto. Este es el espacio que está teniendo. Pero también está encontrando soporte en E-Mas 20. Las últimas... Desde el Primarket, ¿no? E-Mas 50 nos lo ha tocado desde que aperturó. Nos vamos... El Day High contra E-Mas 20. Igual son 29 centavos. ¿Qué dicen? Sí, pues no. No hay... No hay mucho. Para mí sí. Creo que... E-Mas 20. Todo E-Mas 20... Lo rechazado. Todo está siendo rechazado. E-Mas 20. Vamos a ver más de acá. Estos... Para poder entender un poco mejor las velas. E-Mas 20 y el Day High. ¿Qué opinan? Pues no hay nada. Ha estado en... Ha estado en un rango de como de 20 centavos todo el Primark. Entonces, contra este máximo, contra el máximo anterior. De las 8 de la mañana. 35.28. ¿Por qué tengo este máximo acá? De las 8 de la mañana. ¿Por qué tengo este máximo acá? Vamos a poner la vela de oro. Esto es una hora. 35.28. No tengo ningún otro promedio allá. 30 minutos. E-Mas 50. Contra E-Mas 20 bandas. ¿Qué opinan? Sí, me parece bien. Y más promedio. Esto es... El promedio es... 34... No. Más 20 bandas. Esto es... 34.98. Contra... 35.23. Y las BB Top. Ahí estamos. 15 minutos. Todos los promedios ahí colisionando. Rechazo al máximo. ¿Por qué en velas de hora me reporta ese máximo? Si ahí no hay máximo. No puedo tomar velas de hora. Tengo que tomar estos máximos de acá. Y este máximo fue 35.10. Este máximo fue 35.10. No puedo hacer otra cosa. 35.10. Y esto es 35.10. Y esto es vela de 15 minutos. A las 8 a.m. 15 minutos. 8 a.m. Ok. Sería este. Sería este. Ahí está. 15 minutos. 15 minutos. Y ahí. Para abólicas. Mínimo. Tengo una Spizar. Todo lo que esté por debajo de la Spizar. Comprar. Que es... 34.90. Contra. M20. Y las bandas. Una vez más. Esto es... Correcto. Contra 34.98. 35.11. Una vez más. Ahí está. Cinco minutos. Tengo M200. Que está siendo comprado. Contra unas bandas. Que coinciden contra el máximo. ¿Sí? M200. Es 34.94. Y las bandas. Coinciden contra el máximo. Del rango. Que estamos calculando. Después de la 8. Opiniones. ¿De acuerdo? No de acuerdo. De acuerdo. Vale. Y en dos minutos ya tenemos... Colisión de promedio una vez más. Tenemos las parabólicas. Bizar. 34.92. Y un M200 o unas bandas. M200. Bien complejo el M200. M200. Pero pues igual. Las bandas están 7 centavos más arriba. No hay nada. La verdad. No hay mucho. Lo que nos está dando al coa hoy. Se habló en la clase de ayer. Que estábamos en un triángulo simétrico. Donde la orden es esperar. Así que en velas de un minuto. Así que en velas de un minuto. Tenemos el mismo M200. Que es... 34.95. Y bandas. 34.88. Así que el rango calculado es... 34.89. Todo lo que esté por debajo comprarlo. 9.22. Y todo lo que esté por encima de 35.09. Venderlo. Y vamos a ver las de una hora. Para entender lo que estamos diciendo. Y ahí está. Apertura. Contra. El máximo del día. Y en 30 minutos. Estamos. Apertura. O entre M50 y M20. Contra el máximo del día. ¿Sí? Vale. Los... ¿Qué niveles fue lo que se dijo ayer? ¿Me recuerdas? 34.30. Contra 35.19. 34. Ok. Estamos bajos. Aquí 34.30. Contra 35.19. Así es. Y yo tengo... 35. Sí. Ahí está. Ok. Entonces estos son los niveles que estamos teniendo. Son las 9.23. 9.24. El precio de Alcoa ¿cuál es? 35.04. Estamos a 5 centavos del máximo. Ahí vamos. Vale. Le activo ayer cierra negativo por encima de M3, ¿no? Eso fue lo que tuvimos ayer. ¿Dónde está? M3 está por debajo de más 9 hasta ahora. Así que hay que darle un chance. Para que se desarrolle. Está por debajo. Aquí son 10 puntos. O sea que tengo 20 puntos a favor de corto. Y... De largo. 10 puntos. El 27. Vamos a enviar acá. 5.0. 27. Algo que quieran aportar. Que tengan algún sentimiento. Desbalance. Desbalance. No desbalance. Estamos en zona. Desbalance. Ayer las bandas cerraron en 34.84. Y estamos en 35. Así que deberíamos de... Deberíamos de... Buscar primero... 34.89. Luego seguirá la alza. Me agrada lo que estoy viendo en 30 minutos. Que soporte en M5. Para hacer ruptura. Y recuerden que velas de hora dice que si se hacen 29 centavos hoy. Fue una muy buena... Fue muy buen trabajo en la primera hora. 27. Listo. Este es el rango. Los niveles que se están calculando. En velas de día estamos teniendo la misma dinámica. Entre M5. 50. Y M20. ¿Vale? Así que muchísimas gracias a los que nos acompañan hasta este momento. Nos vemos en la segunda parte en unos minutos.